Bienvenidas y bienvenidos a Píldoras del Corazón Y bienvenidos a Píldoras del Corazón Trato de tener temas interesantes que a mí me sirvan para desafiarme, para aprender y que tú, oyente, continúes este proceso de aprendizaje de la mano conmigo. En este episodio, el número 78, voy a hablar o te voy a contar algo que realmente me parece muy, muy importante y que puede hacer toda la diferencia. Pistas y estrategias relacionadas con la comunicación no verbal. Todas ellas tienen una amplia evidencia científica. Empezando directamente, se han encontrado evidencias concluyentes que las sonrisas falsas, la felicidad expresada de forma falsa, es menos contagiosa. Seguramente esto te ha pasado de tener que comunicarte con personas tóxicas, ¿no? Te ves obligado a comunicarte con ellas y tratas de ser más cálido de lo normal. Es decir, tratas de usar señales de calidez falsas para sonar más cercano, etc. Pero tú y yo lo sabemos, esto es muy agotador y la ciencia nos dice que es mejor no hacerlo. Simplemente, céntrate con esta persona, sé honesto con ella, en quedarte en el terreno profesional. Por otro lado, también cuando percibes una señal de rechazo social, es decir, una persona te cambia la mirada, mira para otro lado, te muestra una escucha poco activa, resulta que nosotros reaccionamos ampliando nuestro campo visual. Es decir, las pupilas se dilatan, sube la adrenalina, sube el cortisol y buscamos más señales de afirmación o reprobación en nuestro entorno. Lo que deberíamos hacer y lo que funciona es etiquetar, reconocerlos y de esta forma cuando lo etiquetamos y lo reconocemos, sirve para calmar nuestra amígdala. De hecho, te voy a contar algo relacionado con esto que llevo tiempo observando. La mayoría de personas que no han trabajado suficiente con su desarrollo, cuando hablas con ellas, resulta que tienen una escucha muy poco activa. Es decir, están pensando en lo que responder, no te están escuchando activamente, te interrumpen, se trata de ganar la dinámica de la conversación. Pues resulta que a nosotros como humanos tenemos un sesgo natural a una mirada con los párpados ligeramente flexionados. Es una mirada de concentración en lo que está diciendo la otra persona. Y esto resulta tremendamente atractivo y cautivador, dado que todos queremos que nos escuchen atentamente. Además, si a esto le unimos que la persona dilata las pupilas, le brillan, quiere decir que está, además de escuchándote con intensidad, pensando con intensidad. Esto es cautivador. Además, piensa lo siguiente. Los humanos tenemos un sesgo hacia lo bonito, hacia lo armonioso. Ya te conté en el episodio de Compórtate, como si sumabas todas las caras humanas, esa cara promedio era la cara que se percibía como la más bella. ¿Por qué? Porque los humanos nos sentimos tremendamente atraídos por tres aspectos, tanto en el desarrollo de productos tecnológicos, como en la interacción con personas. Y estos son, nos encanta la simetría, tanto vertical como horizontal. Y esta simetría no tiene que ser perfecta, no somos capaces de diferenciar 3 milímetros de variación, el ojo derecho está 3 milímetros por encima de lo que quiero, no. Si son muy sutiles, no pasa nada. De hecho, hasta si fuera extremadamente simétrico, nos da un poco de yuyu, ¿no? Como de artificialidad. Es decir, nos sentimos atraídos por un alto grado de simetría que no perfecciona absoluta. Segunda cosa, por lo que yo llamo mediocridad. Pero no mediocridad he entendido como ser mediocre, sino estar en el centro de la distribución de probabilidades. Es lo que también se conoce como tipicidad. Es decir, ¿por qué? Si tú eres una persona, un humano, y tienes un rostro que es justamente en el medio, que es lo que te estoy diciendo, que es sumar todas estas caras, cara promedio, ¿por qué nos sentimos atraídos hacia esto? Bueno, probablemente porque denota o subcomunica salud, subcomunica una amplia robustez genética, una manifestación del fenotipo saludable. Es decir, tú tienes tus genes, cómo se manifiestan en función de tu entorno. Es una manifestación sana. ¿Por qué? Si, por ejemplo, piensas en, no lo sé, en los borbones o cualquier endogamia, al final tiende a haber deformidades por falta de diversidad genética. También muchas enfermedades donde primero se manifiestan es en el rostro humano. Entonces, el rostro, incluso ya no os digo solamente el rostro, también en el uso de dispositivos. Esto lo sabía muy bien Johnny Eve de Apple, ¿no? Con Steve Jobs. O los propios de Disney o de Pixar cuando generan avatares o generan dibujos o generan personajes. Y la tercera cosa importante es la proporcionalidad. Aquí precisamente hay varias proporciones. Quizás la proporción estrella y se encuentran absolutamente de todos los lados es la proporción áurea. Esta proporción áurea, esta proporción elegante de 1,61 entre dos segmentos, en el rostro humano percibido como bello se cumple a la perfección. De hecho, si buscas en Google máscara de Mark Ward y cómo ajustar un rostro humano a la máscara de Mark Ward, verás cómo aumenta, por norma general, lo que percibes como belleza. Es decir, los humanos tenemos un sesgo natural hacia la belleza, hacia la armonía, hacia lo proporcional. De hecho, las personas que son más bellas, por norma general, se dice que se pasan la vida en modo fácil. Y esto es cierto, porque desde pequeño, incluso en el colegio, son mejor tratados por los profesores, con lo cual, por propia profecía autocumplida, estos alumnos tienen más facilidad o más probabilidades de tener éxito en su vida. ¿Cómo puedes aprovechar esto de alguna forma a tu favor? Bueno, se conoce que las personas altamente carismáticas, ojo que no narcisistas, suenan convincentes y cautivadoras. En el fondo, lo que hacen es una combinación o una sana combinación o una combinación perfecta de calidez, lo puedo llamar empatía si quieres, con competencia. Es decir, mostrarte que dominas la materia y mostrarte cercano. Muchas personas muy inteligentes tratan de mostrarse como competentes, de mostrar excesivamente su competencia, pero se perciben como fríos. Es decir, pierden en calidez. Y algo súper curioso que descubrí leyendo libros de comunicación no verbal, viendo muchas charlas en directo y en YouTube, aprender a reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, no sé si conoces el programa de televisión Shark Tank, que es como un concurso en el que los jóvenes emprendedores, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, van a hacer su elevator pitch, es decir, a contar su propuesta de valor a cuatro posibles inversores. Yo esto también lo he tratado de replicar en clase. ¿Cuáles son los patrones que esos emprendedores consiguen tener más tasa de éxito en que le financien su propuesta? Pues fíjate, son los siguientes. Caminar con confianza, saludando con la mano en alto, es decir, con un gesto de saludo en alto y muy importante, sin esconder las manos. Otro aspecto crucial con tu audiencia, en este caso eran con los inversores, es tratar de generar dopamina en ellos. ¿Cómo logras tratar de generar dopamina en ellos? Bueno, dándoles a probar algo, dándoles a oler algo y además cuando le das a probar algo y a oler algo te estás acercando a su espacio más interpersonal pero con una excusa, no es algo ofensivo por así decir. De hecho técnicamente se conoce como puente no verbal que consiste acercarte a darle algo a esas personas, en este caso a los inversores pero te estás acercando de forma segura. O también una otra estrategia que es este puente no verbal es guiarles hacia algún sitio. Le tocas ligeramente en el brazo que ya comentaba en el episodio de esta estrategia de manipulación que aumentaba hasta por tres las probabilidades de que consigas sacar a un alumno a la pizarra pues es un poco similar y esto es el puente no verbal. También puedes generar dopamina mediante el uso del misterio, mediante el uso del regalo, mediante el uso de la sorpresa. Otra estrategia que funciona muy bien y esto también yo lo veo dirigiendo equipos, dirigiendo personas, es emplear de forma calibrada palabras orientadas al logro. Es decir, por ejemplo, escribes un email a una persona que quieres pues convencerle de algo o lo que sea, trata de esparcir de forma concreta, no de forma excesiva, pero algunas palabras de estas o cuando te comunicas con esa persona palabras que se llaman orientadas al logro, palabras como ganar, grandeza, éxito, progresión, estas palabras duplican la tasa de éxito en lo que pretendes. El uso de intercalar estas palabras de forma correcta y adecuada logras un aumento del vínculo o un aumento de la tasa de conversión, un aumento de la tasa de éxito. Luego otra estrategia que funciona súper bien con todos los humanos, algunos de estos que más tenían éxito en Startup lo empleaban, es un cumplido de similitud, es decir, me recuerdas a mí cuando yo estaba, bla, 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 lo que sea, me recuerdas a mí, o por ejemplo una frase que combina calidez con competencia, por ejemplo, al hacer una entrevista, podría ser, me inspira mucho lo que has creado, me encantaría aprender tu historia de éxito, combina sanamente esta competencia, estamos hablando de aprender, estamos hablando de inspirar, son palabras de logro, lo que has creado, palabra de logro, éxito, palabra de logro, esto unido con otra cosa clave, lo he visto en muchos discursos, lo he visto en muchas ponencias, es la inflexión de pregunta, es decir, si tú acabas las frases con una inflexión de preguntas, es decir, haciendo el tono más agudo al final, como si hicieras una pregunta, lo que logras es que te cuestionen, y de hecho, los mentirosos, o los que mienten, cuando estás mintiendo, todos mentimos, pero la mentira tiene asociada normalmente una propensión a usar una inflexión en la parte final de la frase, justamente lo contrario, bajar el tono de voz, esa inflexión hacia abajo, denota justamente lo contrario, denota autoconfianza, otro factor clave en la comunicación no verbal, en la potenciadora exitosa, es el emplear los gestos con las manos, al final los gestos son de alguna forma un subrayador del significado de nuestras palabras, es decir, es un resaltador natural de nuestro lenguaje corporal, cuando utilizamos gestos, yo ahora mismo estoy utilizando gestos según estoy grabando esto aunque tú no me veas, pero resulta que cuando utilizas gestos proyectas mejor la voz, ayudas a disminuir la carga cognitiva y también te muestras más competente, te perciben como más competente, en cambio, si no empleas gestos es más difícil que confíen en ti y que entiendan tu mensaje, ¿cuáles son otros factores también carismáticos que emplea un líder? Bueno, cuando se sienta pone las manos sobre el regazo distendido, relajado, se llama manos de humildad y esto denota autocontrol, denota confianza, denota saber estar, también otro factor y esto si te fijas por ejemplo en el cuadro de la última escena, ¿quién es la persona que tiene una mayor distancia entre el lóbulo de la oreja y su hombro? O sea, una mayor distancia en total, pues es Jesús en el centro de la imagen. Al final, estar estirado y con la mayor distancia posible entre el lóbulo de la oreja y el hombro hace que se perciba como más liderazgo. Continuando con lo del tono, comentaba que al final acabar el tono de voz en forma de pregunta denotaba falta de confianza, posibilidad de mentira, mientras que acabar con un tono más bajo denota más autoconfianza. Bueno, resulta que las personas que tienen un tono de voz más bajo de forma natural se ha estudiado que se hace sonar más competente. Yo de hecho cuando trato de editar los podcast desde que descubrí esto, trato de ecualizar la voz para que suene más radiofónica, es una estrategia que se emplea. De hecho, por ejemplo, la creadora de Teranos, Elizabeth Holmes, justamente cuando hablaba en público o cuando hablaba con sus empleados, empleaba un tono de voz más bajo, más grave. Lo jocoso de este asunto es que cuando se rumorea que cuando bebía alcohol y demás, volvía, cuando se alcoholizaba de otra forma, se borrachaba, volvía su tono de voz más natural. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieres que te tomen más en serio o en situaciones especialmente relevantes, conviene un tono de voz más bajo, más, por así decir, denota más confianza. De hecho, por norma general, las personas que tienen más facilidad de proyectar la voz, es decir, hablar más alto conservando la precisión, son percibidos como más competente. Y realmente no es que sea solamente la proyección de la voz, es lo que se conoce como dinamismo de volumen, es decir, que son capaces de modular la voz, de calibrar la voz dependiendo de lo que quieres transmitir, combinar tonos más bajos con tonos que comunican más intensidad. De hecho, truco, cuando tienes algo que te supone un poquito de nerviosismo, por ejemplo, una exposición, una cosa que suele funcionar para evitar ese temblor incómodo en la voz que de alguna forma se transmite o se contagia con la audiencia es probar a proyectar la voz con más intensidad, hablar más alto. También hay que saber hacerlo, hay que entrenar para saber combinar en qué momentos tomar aire y en qué momentos proyectar más la voz y no respirar por la nariz. Y además, precisamente sobre esto, sobre cuándo hacer las pausas para tomar aire, realmente lo que dicen los estudios, lo que dice la gente que realmente se sabe comunicar muy bien, es lo que le llaman las pausas de poder. Esto lo hacía muy bien Barack Obama y es hacer la pausa justo antes de compartir algo realmente importante. Si espacias mal las pausas en tu discurso, cuando te estás comunicando con más gente, lo que puede pasar es que te interrumpan más porque estás metiendo la pausa en un momento incorrecto. También me estaba comentando cuando acabas la frase en esa inflexión de pregunta, en ese tono de pregunta, se transmite falta de confianza, pues también una forma de transmitir poca confianza porque no suele ser antesala de la mentira es fruncir los labios. No me estás viendo pero sería el acto de apretar los labios entre sí. Es un gesto de retención y suele ir legado con una antesala de una mentira. También antesala de mentira es un distanciamiento repentino o incluso, muy importante, fíjate si lo ves, un aumento del parpadeo. Un aumento ostensible del parpadeo puede denotar que lo que está diciendo esa persona no es del todo cierto. Otra cosa que aprendí y esto se lo escuché en un podcast a Bernat Farrero de Ignit, luego lo he leído en más libros, es que los buenos conversadores, por ejemplo, tienes una entrevista con un cliente o con un potencial trabajador, es la tendencia a mover la cabeza asintiendo, en Occidente asintir, es subir la cabeza de arriba hacia abajo, en otras culturas es de otra forma es lateralmente, pero en Occidente es asentar. Y el truco, por así decir, es cuando tú estás conversando con otra persona, incluso puede ser por Zoom o por videollamadas, es asentir lentamente. Es de nota que le estás escuchando, que estás atendiendo, le mueven una actitud positiva al estar afirmando. Sin embargo, cuando te asienten de forma rápida, es decir, cuando hacen ese movimiento muy rápido, más bien se suele comunicar que estás deseando que acabe de hablar para entrar tú con la conversación. Aquí, lo que yo te recomiendo es, cuando estás hablando con una persona uno a uno o por Zoom incluso, es ese acto de asentir lentamente, poquito pausado, tampoco exagerarlo. Igual que el movimiento de las manos, se trata de hacerlo de forma inteligente. Al final, el gesto con las manos es un subrayador. Si estás moviéndolo constantemente de formas muy extravagantes, puedes distraer más que ayudarte. Y luego relacionado con el movimiento de las manos, a mí esto es algo que lo descubrí este último año y me encantó. Es cómo se comunica, bueno, la CIA, Steve Jobs y la CIA también Barack Obama. Cada uno tiene su truco. Por ejemplo, lo que hace mucho Steve Jobs, fíjate una charla, si lo buscas en Google, en el MIT con los alumnos, Steve Jobs se quedaba como, cuando estaba reflexionando, lo primero, es ser un respondedor lento. Es decir, tú no tienes por qué responder nada más que te hagan la pregunta. Puedes parecer que eres tonto si tardas en responder, pero es lo más inteligente. Es nunca cortar a la otra persona que te está hablando. Por ejemplo, imagínate una persona de un tribunal o un inversor. Déjale hablar y una vez que acabe todavía espera un tiempo. Piensa bien la respuesta. Eso denota humildad e inteligencia. De hecho, en esta charla que te comento de Steve Jobs, Steve Jobs, ante una pregunta, se tira, en ese caso, casi un minuto en responder y se queda pensando y luego lo que responde es muy inteligente. Y relacionado con la postura de las manos que te comentaba, es la que se llama la postura del campanario, que es una de las posturas más interesantes. Yo, artificialmente, también lo trato de integrar dentro de mi forma de comunicar hasta que al final se queda, que es esa postura en la que juntas las dos manos, juntas los pulgares y los otros cuatro dedos los juntas, cada uno con su dedo correspondiente de la otra mano. Es como una forma de diamante. Voy a subir una imagen en el guión para que lo puedas ver, pero es una de las posturas que, si te fijas, los grandes líderes usan más. Otra postura que usa, esto lo usaba mucho Barack Obama, es negativo, generalmente, señalar a otra persona con el índice, con el dedo. Y lo que se usa en cambio es lo que se llama pellizco de pulgar para señalar. Quiere decir, tú juntas los cuatro dedos de la mano formando una especie de puño y con el dedo pulgar lo pasas por encima y tú señalas con esta postura. Es una postura que es mucho menos agresiva y señalas de esta forma con lo que se llama esto, pellizco de pulgar. Y luego relacionado con esto de las posturas, también te comentaba que un líder, una persona carismática, una comunicación efectiva normalmente es una sana mezcla de calidez y de competencia. Es decir, de destreza y de empatía. Pues bueno, es una estrategia que funciona bastante bien. De hecho, fíjate en el cuadro de la última cena cómo está pintado Jesús. Te he comentado que también tenía el que más distancia tenía entre el lóbulo y su hombro. O sea, la mayor distancia dentro de sus dos lóbulos y sus dos hombros, uno tenía una distancia más mayor que el resto de los comensales. Pues aparte de esto, fíjate que tiene una mano hacia arriba y una mano hacia abajo. Fíjate que la mano hacia arriba es calidez, es apertura y la mano hacia abajo apoyada en la mesa es competencia. De hecho, cuando tú quieres ofrecer algo a alguien, normalmente lo haces extendiendo las dos manos o extendiendo una mano hacia arriba. Es un síntoma de calidez, de apertura. Sin embargo, cuando tú quieres ordenar algo, normalmente lo haces con las dos manos hacia abajo. Es un síntoma de competencia, de orden. Pues esta sana combinación se ve proyectado en el cuadro que pintó Leonardo da Brinci y es súper curioso esto. Otra cosa que aprendí y esto te voy a decir de quién lo aprendí. Habíamos organizado un congreso mundial de robótica, el AIROS 2018 y el caso es que durante la cena nos iban nombrando por nuestros cargos y demás. Y me di cuenta que la persona que mejor lo hacía era una compañera mía de trabajo que se llama Concha Monge, un saludo si lo escuchas, que es cuando te aplauden no te quedes ahí como ruborizado sin saber qué hacer. Aplaude tú también, participa de ese aplauso. Eso genera mucha empatía. El truco es eso. Cuando te aplauden participa tú también del aplauso. Otra cosa interesante es que algunos estudios encontraron que cuando un orador se movía inquieto en el escenario los niveles de estrés en los miembros de la audiencia aumentaban. Y esto es así, si has ensayado presentaciones lo habrás vivido muchas veces y te lo habrán dicho la gente que estaba contigo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mostrarnos más tranquilos y con una mayor competencia? Lo primero de todo identificarlos. Muchas veces no te das cuenta tú mismo, te lo tienen que decir otras personas. Son los que se conocen como gestos de comodidad, como muletillas de nuestro lenguaje corporal. Y lo que dice la investigadora Vanette Wars en su libro Quiz Pistas es emplear las tácticas de desplazamiento. Es decir, darle a nuestros cuerpos nerviosos algo más que hacer. Por ejemplo, toma un cuaderno y vete tomando notas, sostén una copa, sostén una taza, toma el pasador de diapositivas si estás haciendo una presentación, etc. Luego, si has leído uno de mis libros favoritos, muchos dicen que tiene un título muy malo. A mí realmente creo que tiene un título bastante bueno, muy llamativo y gran parte de éxito probablemente sea del título, es llamativo, es en cómo ganar amigos e influir a las personas del Carnegie donde pone especial relevancia en la sonrisa. De esto pone un ejemplo que no se me olvidará nunca, es el perro. El perro es el único animal que no tiene que hacer nada para ganarse la vida, lo único que tiene que hacer es mostrarte con todo su cuerpo, con todo su lenguaje corporal y con todo su entusiasmo lo alegre que está de verte y de estar contigo. Otro aspecto relevante que denota competencia, esto mírate, se lo escuché a mi amigo Alberto Álvarez, Macro Wizard, que él comentaba que él realmente no entrena tanto pecho, que no tiene un pecho muy grande, un pectoral, sino que es el hecho de caminar erguido, lo que hace esa postura, postura de poder, que es con la espalda hacia atrás, se le llama retracción escapular, que también dice mucho David Marchante, que esto se entrena. Al final, hay ciertos ejercicios que hacen que tengas una postura más erguida, con una mayor retracción escapular, se te ve con una postura corporal más sana, de más poder, más fuerza, más bonita, más armoniosa, incluso más alta, también con el cuello ligeramente hacia arriba. De hecho, cuando saludas a un amigo que conoces, le hacen el típico gesto hola, ¿cómo estás? Y levantas un poco la barbilla. Muchas veces la explicación biológica que dan a esto es que cuando tú saludas a alguien con confianza, les pones tu cuello sin ningún tipo de miedo, es como demostrarle caridez. Sin embargo, cuando tú saludas a alguien y estás tímido o no lo conoces suficiente, el gesto de salud no es con el cuello hacia arriba, es más bien con el cuello hacia abajo, fíjate, cuando saludas a la gente y es porque no permites poner a la vista tu cuello. Sin embargo, cuando tienes una postura de poder, de confianza, la postura es mucho más erguida, mucho más enseñando el cuello, etc. Esto quiero dar por concluido el episodio. Es un episodio mucho más cortito, aunque he tenido un montón de información, pero ¿sabes qué pasa? Cuando estás dos meses sin grabar un podcast, te cuesta mucho más, te cuesta coger tracción y como digo en Nacidos para Aprender, lo que haces hoy sin ganas, mañana lo vas a hacer más fácil y con menos esfuerzo. Todo se trata de ir cogiendo tracción, poquito a poquito. Así que, si te ha gustado el episodio, la mejor forma que tienes de ayudarme es compartiéndolo con tus amigos. Al final, los podcasts, los algoritmos funcionarán como funcionen. Mucha gente se piensa que hay que publicar podcasts todo el rato porque si no, el algoritmo no te premia, etc. Bueno, eso quizás en TikTok pase así, pero de momento los podcasts no sucede de esta forma. La mayor forma de llegar a más gente, sin duda, es recomendando boca a boca el podcast. Así que, si te es útil a ti, la mejor forma de ayudarme a hacerlo crecer es compartirlo con tus amigos. Y nada, sin nada más, me despido de vosotros. Un fuerte abrazo, os quiero mucho, Fernando. Chao. Gracias.